Cinco Preguntas a Humanistas Digitales, un podcast de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Entérate quiénes están haciendo Humanidades Digitales y qué están haciendo. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Cinco Preguntas a Humanistas Digitales. Mi nombre es Jimena del Río Riande y hoy estoy con Ernesto Priani, profesor de la UNAM, que nos va a contar un poquitito cómo empezó a trabajar en Humanidades Digitales. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, Jimena, gracias a tus órdenes. Primera pregunta, Ernesto, ¿cuándo empezaste a trabajar en algo similar a Humanidades Digitales y por qué? Pues yo empecé a trabajar en algo similar a las Humanidades Digitales por el 2004, más o menos. El primer acercamiento fue, básicamente tenía yo a un tesista que quería hacer un trabajo sobre un texto nuevo hispano sobre astronomía y cuando vimos el material, vi que era un material que no se había vuelto a publicar. Digamos, es un libro que no ha visto una segunda edición nunca y es un texto muy interesante. Yo ya había estado trabajando como editor en una revista y había empezado a hacer ediciones digitales muy primarias, más en el proceso de emigrar algunas publicaciones tradicionales hacia sus primeros intentos digitales. Entonces, se me ocurrió que podíamos hacer una edición digital de ese libro y entonces empezamos a trabajar en hacerlo. Y fue una cosa muy artesanal porque empezamos a trabajar con XML, hicimos nuestras primeras categorías en XML. Las categorías eran un desastre, hicimos 120 categorías que se traslapaban. Era una cosa farragosa y complicada. Y, digamos, con esa intención empecé a trabajar textos y documentos digitales. Un poco más adelante tuve la oportunidad de viajar a la Universidad de Brown y conocer la TEI, las marcas TEI, para marcar en XML textos modernos, antiguos, en fin. Y, bueno, ahí cambió todo. Supe que eran las humanidades digitales y empecé a entender un poco que lo que venía yo haciendo se iba encaminando en esa dirección. ¿Estás trabajando en alguno, en algunos proyectos de investigación relacionados con las humanidades digitales? Y si es así, ¿cuáles son? Pues, mira, sí, estoy trabajando en, digamos, en este momento exacto estoy como en el interreino entre haber acabado un proyecto de humanidades digitales y estar reviviendo otro proyecto y ideando un nuevo proyecto. Entonces, te cuento un poco rápidamente de qué eran los tres. El que acabamos de terminar, que obviamente todavía sigue produciendo secuelas, porque seguimos haciendo artículos y todavía no terminamos de sacar todo el material que obtuvimos, fue una investigación de minería de datos con la Hemeroteca Digital Nacional de México. Era parte de un proyecto más grande que se llama Intercambios Oceánicos, en que distintos, son seis países que juntamos las hemerotecas digitales y se hacía minería de datos en esta base de datos de hemerotecas digitales. Y es un proyecto que tenía, sobre todo, una visión histórica de hacer lo que se llama historia conceptual, es decir, ver cómo ciertos conceptos van modificándose y transitando a lo largo del tiempo. Y, ¿qué más te podría contar de él? Y, bueno, básicamente lo que hicimos es eso, hacer una base, tomar la base de datos de existencia existente de las bibliotecas, de las hemerotecas, perdón, con las que trabajábamos, luego proponer unos casos de estudios específicos y, digamos, correr búsquedas y hacer minería de datos sobre estos casos específicos. Ese, digamos, ya terminó, ya acabó el financiamiento que teníamos y ahora estamos publicando los resultados. El otro que estoy tratando de revivir es mi primer proyecto como manista digital, que es la Biblioteca Digital del Pensamiento Novo Hispano, que, digamos, en 2015 nos quedamos sin financiamiento y sin ganas de seguir después de siete años de estar trabajando en la biblioteca. Y ahora queremos hacerle una nueva versión, mejorarle algunas cosas. Y, a diferencia, digamos, del primer proyecto, que era un proyecto abierto, que la intención era como no terminarlo nunca, la intención ahora es poder terminar este proyecto. Y acabamos de presentar, junto con Isabel Galina, una solicitud de financiamiento para un proyecto que lo que busca es revisar la cuestión de representatividad en las colecciones digitales y accesibilidad a los datos de las colecciones digitales en México. Digamos, ese es básicamente el sentido del proyecto. ¿Cuántas personas trabajan en estos proyectos y son voluntarios o reciben alguna renta? Pues, mira, en el caso, por ejemplo, de intercambios oceánicos, como tenía mucho financiamiento, sí tuvimos becarios con, es decir, trabajábamos tres profesores, bueno, dos investigadores y yo, que soy profesor de tiempo completo de la universidad, y luego teníamos, tuvimos cinco becarios que pudimos financiar durante el año y medio, los dos años que duró el proyecto. Para el caso de la biblioteca, la biblioteca yo fui el investigador principal y luego tuve algunos becarios ocasionales, es decir, debo de haber tenido tres becarios y luego todo el resto del trabajo fue voluntario de parte de los alumnos porque se convirtió en un proyecto también para formar a los alumnos en estas cosas de las humanidades digitales. Y en el actual estamos intentando obtener financiamiento para tener algunos becarios. Así han ido funcionando los proyectos. ¿Cuántos cuentan estos proyectos en tu evaluación como docente e investigador? Esa es una muy buena pregunta porque la respuesta es nada o casi nada, ¿no? Porque lo que cuenta fundamentalmente es lo que puedas publicar a partir de los proyectos. Entonces tú puedes invertir todo tu tiempo en hacer herramientas, planear las herramientas, aplicarlas, marcar texto, en fin, ¿no? Que de hecho en eso ocupas la mayor parte del tiempo, en estar... Yo digo que en realidad te la pasas corrigiendo todo para que quede bien al final, pero es decir, marcas, luego corriges el marcado y luego haces tu base de datos y corriges tu base de datos, en fin. Pero nada de eso cuenta y si de hecho, por ejemplo, en mi caso publicas toda una biblioteca y sigues publicando la biblioteca, es como si fuera invisible para tu evaluación. Eso no existe, ¿no? Lo que existe es hiciste un artículo y publicaste un libro, sí, ¿no? Es decir, los formatos tradicionales, lo cual es francamente es muy decepcionante, es de las partes más decepcionantes que tiene porque justo a lo que tú más valor le otorgas porque es a lo que le dedicas mayor cuidado y más tiempo, resulta ser que no tiene ningún valor en la evaluación. Y en cambio, lo que, bueno, es como el resultado porque es lo que te gusta contarle a los demás, lo que has aprendido, etc. Eso tiene muchísimo valor y entonces es muy extraño. Pero así es, ¿no? ¿Y cómo ves el futuro de las humanidades digitales en tu país? Y si querés, a nivel global. Pues, mira, yo estoy en este momento como optimista en el sentido de que veo que cada vez el grupo que hace humanidades digitales está creciendo, se está volviendo cada vez un poco más sofisticado en el sentido de que ha pasado por una etapa de hacer proyectos como de aprendizaje, hacer proyectos ya de cierto dominio, pues, de cómo uno investiga en las humanidades digitales y de cómo aplicas la tecnología y de cómo lo llevas a cabo. Y hemos, digamos, yo he visto cómo este, digamos, este grupo ha ido creciendo, además volviéndose muy variado, porque al principio éramos como universitarios de cierto tipo de carreras, historia, literatura, como caso muy raro, filósofos. Pero bueno, eso es una cosa que ha pasado aquí en México. Y ahora vemos, por ejemplo, gestores culturales que se dedican a las humanidades digitales. Vemos antropólogos que se dedican a las humanidades digitales. Es decir, que empieza a haber un sociólogo, en fin, que empieza a haber un interés cada vez mayor por las humanidades digitales. Institucionalmente no ha pasado todavía nada, aunque empieza a haber, sobre todo universidades privadas que ya tienen posgrados en humanidades digitales, pero a nivel de universidades públicas todavía no aparecen los primeros posgrados o especialidades en humanidades digitales. Es decir, entiendo que es más fácil en las universidades privadas crearlos, porque el proceso institucional en las públicas es sumamente complicado. Y si no hay, ya sabes, un rector o un alto funcionario que diga, oh, esto es lo máximo, lo de hoy, entonces suele ser muy difícil que pasen cosas. Entonces, soy optimista, moderado, porque siento que a nivel institucional todavía no hay algo que haya abierto la puerta para una forma de institucionalización más importante. Y quizás la única excepción, además de las privadas, es un centro público que es el Colmex, que ya tiene un laboratorio y que ha estado trabajando. Pero de nueva cuenta es un poco endeble, porque básicamente es porque hay un grupo específico de personas ahí impulsándolo, y aunque ya tiene un ropaje institucional más sólido, puede cambiar mañana. No hay todavía como una gran corriente. Lo cual, digamos, me hace ver muy dispar el futuro de las humanidades digitales. A mí me parece que en los países anglosajones ya son una... Híjole, ¿cómo llamarlo? Como una producción industrial. Lo dijo Ricardo Pregniente el otro día, pero sí, una producción industrial de manejantes digitales, muy sofisticada, con muchas herramientas, con mucho dinero, con muchos centros de investigación. Y bueno, en nuestros países, no solamente en la Latina, también algunos países de Asia, no todos, porque hay otros que ya están muy... muy en la vanguardia también, pero otros países asiáticos y, por supuesto, africanos, que vamos a batallar mucho todavía por consolidar el campo, ¿no? Y, digamos, eso nos da al mismo tiempo una oportunidad que nos permite, según yo, y eso es algo que veo con optimismo, que no hemos recibido las humanidades digitales acríticamente, sino con mucha suspicacia y que eso me parece que nos está conduciendo, al menos en América Latina, pues a pensar las humanidades con tintes latinoamericanos, con las distintas culturas de nosotros, ni siquiera de forma homogénea, sino en culturas incluso más regionales, lo cual, bueno, en fin, eso podrá marcar quizás el futuro de las humanidades digitales. Muy interesante, Ernesto. Muchísimas gracias. Al contrario, Jimena. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo. Te esperamos pronto en 5 Preguntas a Humanistas Digitales y en nuestro sitio web aahd.net.ar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.